Nos movemos entonces al otro lado porque tenemos invitados de lujo en esta noche. Oye, oye tú ya, ya tú tienes tus, ya tú tienes ahí tus votos asegurados. ¿Cómo es que dice el coro? ¿Cómo es que dice el coro? ¡Fa, sin ti, se hunde este país! ¡Fa, sin ti, se hunde este país! Bienvenido un joven, pudiéramos decir relevo de la política. ¿Te gusta el término relevo? ¿Relevo? ¿O no? Porque le quita mérito como que también a la trayectoria de cada cual. ¿O te sientes parte de esa generación que viene a ser un relevo en la política? Bienvenido Rafael Paz. ¿Tú sabes qué palabra? Gracias, qué placer estar aquí, de verdad. Me gusta tu look, me gusta tu look. Muy, muy feliz. Y me gustan, mira tus aretes están muy bonitos. ¿Viste? Es como de alianza, es como de alianza. ¡Ay! Como interesante, ¿verdad? Pero qué ojo, pero qué ojo. Realmente. Señores, enfóquenme en los aretes de Noni para que ustedes entiendan este piropo. Enfoquen bien, por favor, en el detalle de los aretes de Noni. Quiero que sepas que fue así como que circunstancial. Sí. No, nada premeditado, era como que me gustan. ¿Sabes qué? Antes de entrar en los temas serios, yo tengo que decir algo, porque si no, no me voy a poder decir. ¿Qué pasó? Oye. Pero ten cuidado. No, no. Rafael. Yo soy un hombre con los pies plantados bien firme. Ajá. Y no me importa si me caliento con nadie, yo digo lo que pienso. Ajá. Tú sabes que Caroline ha sido un crush mío la vida entera. ¿Qué? Sigue hablando. Y lo que voy a decir es. Cuéntame más. Yo, personalmente, yo he tenido, una vez tuve una relación con una chica porque se me parecía a ella. Para que tú lo sepas. Pero, pero tú estás soltero. ¿Eh? Tú estás soltero. ¡Ay, no! No, porque yo puedo cuadrar perfectamente esta situación. Todo se queda en familia porque, mira, tú estás soltero. Mira. No, porque tú estás soltero. Yo estoy soltero. Ese, ese es el punto. Tú viniste a dar noticias, sea como sea. Esta estrategia tuya está durísima, pero mira, vamos a hablar eso más adelante tú y yo. Ok, está bien. Nadie sabe si yo puedo ser una buena aliada para ti. Vamos. Ay, me siento como Mariana, así con esta capa, como la Miss que ganó. Pero me voy a sentar. No, yo, ella está nerviosa. Ya, mira, tiene una mosca. No, no te preocupes que hasta la mosca están invitada aquí. Queremos saber, porque tú has sido tendencia todos estos días, pero hoy también en Twitter, con el tema del rumor de que te vas de la fuerza del pueblo. Yo no sé por qué hay tantos rumores, pero a veces uno no sabe lo que es verdad, lo que es mitos, lo que es, bueno, no sabe. ¿Qué está pasando? Tu corazón, la realidad, tu equipo, ¿cómo está? Mira, nosotros hemos identificado que hay un conjunto de elementos, las redes sociales, patrocinados por intereses que son contrarios, evidentemente, a la fuerza del pueblo, que se dedican a sembrar rumores y a esparcir noticias falsas, dentro de ellos, ese tipo de noticias, que lo que buscan es afectar una realidad que hoy se consolida en el país y particularmente en el Distrito Nacional. Y es que la candidatura de la fuerza del pueblo a la alcaldía del Distrito Nacional va en un crecimiento exponencial. Y cada día son más personas que nos manifiestan su apoyo y que se han hecho parte de esto, que va en positivo, que se sustenta en propuestas, que es parte de una nueva generación de gente joven comprometida con el desarrollo del país y que se unifica bajo un grito de que Santo Domingo, que la capital, puede mucho más de lo que está logrando. Entonces, nosotros nos hemos mantenido tranquilos, observando, pero ya hoy entendimos que la situación iba pasando a castaños cruros. Y dijimos, vamos a darle la cara a esto. Y vamos a manifestar de manera firme nuestro compromiso con la capital. Eso bonito que hemos venido haciendo, sin distinción de clases sociales. Mucha gente a veces dice, ay, ¿qué hace Rafael Paz encaramándose en un segundo piso? ¿O qué hace...? Yo te había tenido un salón. No, no fue un salón. ¿Cómo fue? No, mira, fue una ocasión muy bonita. Yo iba visitando un sector que se llama Los Girasoles, voy cruzando por una cañada y veo un conjunto de señoras que me llaman y hacen una algarabía, así como la de Pachó y los muchachos allá atrás. Entonces, yo doy la vuelta y cruzo y entro y encuentro una de las muchachas que se está lavando la cabeza. Oh, era una casa. Y entonces, yo veo la situación. Ayudaste. Y yo fui y le di un masajito así. Entonces, fue un momento, fueron dos segundos. Lo que pasa es que, obviamente, alguien lo grabó, se subió a las redes. Un gesto espontáneo. Y se hizo viral. Ahora, ¿tú sabes lo que la gente no dice? ¿Qué no dice? Que yo ayudé a esa joven a construir su casa. Qué bonito. Y ese es el compromiso. Qué bueno. Ese es el compromiso. Entonces, con esta información, confirmas que no es cierto esa rumorada reunión que hubo entre tú y Domingo Contreras. Mira, yo no he visto a Domingo Contreras desde febrero de este año. Domingo y yo tenemos una extraordinaria relación. O sea, que ustedes van a unir fuerzas es algo totalmente falso. Yo creo que en el país se ha dado un proceso de unir fuerzas. Ahora, yo te puedo decir, Caroline, nosotros estamos consolidados en un segundo lugar en la capital, avanzando. Si se va a producir una alianza, la alianza debería ser para apoyar al que tiene opción de ganar. Y en este caso, quien está colocado para ganar hoy, si recibe el apoyo de esa franja de la sociedad dominicana, es la fuerza del pueblo y este joven que está aquí, Rafael Paz. ¡Gracias! ¡Aquí es el cine! Ven, yo estoy aquí, mira. ¡Excusenme de nuevo! ¡Dios mío! ¿Qué fue? No, 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 yo aquí en el centro de ustedes. Adelante. Están todos los colores aquí. Están todos los colores. Fíjate. Están todos los colores. Porque la vida es esa. Tú sabes que yo te quiero preguntar a ti por una persona. ¿Por quién? Por el señor Charlie Mariotti. Lo amo. ¿Qué piensas de él? En esta etapa de tu vida, ¿te fuiste de casa? Dejé mucha gente querida. ¿Cómo te fuiste de casa? ¿Volverías a casa? Mira. Si por cosas de la vida sales de fútbol, ¿volverías a casa? ¿De dónde? Volverías a casa. De la fuerza del pueblo. A fuerza del pueblo. Excelente. Mira. Déjame decirte. Te voy a responder. A Charlie yo lo amo. Ok. Charlie es... No es allante. Yo a Charlie lo amo, lo quiero. Charlie fue y es una persona fundamental en el proceso de construcción del joven, del niño, de la persona Rafael Paz. Charlie fue, digamos, mi inspirador en términos políticos. Pero también Charlie me formó para ser independiente de criterio y para seguir mi propio camino. Y cuando entendí que debía seguir mi propio camino, entonces lo seguí. Tenemos diferencias, pero como personas, como seres humanos, como familia, hay un vínculo inrompible que se construye en un conjunto de memorias, de momentos, de experiencias que están ahí y que nadie nunca se va a poder. Pero tú lo llamarías para una consulta de repente. Política. Es que tenemos idea. ¿Pero porque son familias? ¿Qué era ese vínculo? ¿Qué era ese vínculo entre ustedes? Si es personal, yo lo llamo. Ok. Por ejemplo, si estoy enamorado de una chica, yo lo llamo. No, tú me vas a llamar a mí ahora. Pero, no, volviendo al tema. Pero, si tienes una disyuntiva, si no tienes sabiduría, si no tienes claridad, tu mente, para tomar una decisión en este momento que vives como político, ¿cuál sería esa persona a la que llamarías para que te dé luz, para que te ayude a discernir? Mira. Calma. Señor, ayúdenlo, llevenlo suave, déjenlo pensar. Lo primero, yo consulto siempre con mi mamá. ¿Tu mamá? Con mi mamá. Yo creo mucho en el ángulo de las mujeres a la hora de observar las situaciones. Sobre todo mi mamá que me ama, que me quiere mucho. Claro, incondicional. Que ve por mis ojos. Yo soy su hijo más pequeño. Luego, yo consulto, yo tengo una estructura de personas que han confiado en mí, que me apoyan, familia, amigos, y recojo opiniones. Y ya en términos políticos, hoy yo tengo, digamos, mi líder político, que es el doctor Leónel Fernández. Si me toca tomar una decisión importante, lo converso con él. Por ejemplo, cuando tomé esta decisión de correr por la alcaldía del Distrito Nacional, lo consulté con el presidente y he trabajado con él de la mano para que la fuerza del pueblo crezca. Y cualquier paso que vaya a dar, hoy a la una, por ejemplo, estaba yo reunido con el presidente Fernández, pasando balance a la situación del distrito y del país. Entonces, si hay una situación que amerite, que una persona que me quiere, que me conoce, intervenga, yo te digo, Nayoni, que yo no tengo ningún problema en consultar a Charly. Yo a Charly lo quiero y lo voy a querer siempre. Qué bueno. Como así llevo en mi corazón. ¿Cómo así? Estos muchachos no son falsos. No te respetas, Rafael. No, no me respeto. Eso es Pachó, el culpable es Pachó. Y al duey también. Todo el mundo hace la suya. ¿Cómo andan los numeritos según tus encuestas? Mira, si las elecciones... ¿La real? ¿La del país o la de...? Sí, 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 la del país. No, que la del país yo no puedo hablar de eso aquí porque... No, 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 tú... Está bien. Pero digan más, digan más, ser un hombre con... A petición popular. Mira. Tú puedes hablar, ¿eh? Puedo hablar, puedo hablar. ¿A qué debería de criterio? Aquí se respeta todo. Lo único que yo tengo menudo. Pero puedes hablar. Reine controla, controla. Es mentira, realmente queremos saber tu percepción. Yo te puedo decir. El doctor Leonel Fernández hoy está colocado en el rango de empate técnico con el presidente Luis Abinader y con una tendencia de crecimiento extraordinario. Si la oposición aspira a construir una boleta ganadora y hay mucha gente valiosa en las boletas de la oposición y te lo puedo decir, Nayoni, yo a Abel le tengo un respeto y una admiración como político importante y yo no soy mezquino a la hora de reconocer los éxitos de nadie. Y creo y estoy convencido que si podemos construir un proceso de unidad para rescatar al país, debemos hacerlo. Entonces, yo siempre seré una piedra de ayuda para eso. Y ese es mi mensaje. Todo lo que yo tenga que hacer para trabajar y lograr una gran unidad que nos permita lograr una victoria el año que viene, lo haré con convicción, con compromiso y con deseo de servir a mi gente, que es lo que me guía. Qué bueno. Ay, espérate. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Aquí hay unas dimensiones. Aquí hay una protuberancia. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estaba viendo. ¿Qué es esto? Estaba viendo el programa. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Mire, pero respete a la dama, por favor. Es que ellos te hacían un superhéroe. Lo que pasa es que él ahí guarda la telaraña. Pero muchas. Ah, espérate, espérate. Esta, esta, esta vaina que no sirve, yo la arreglé esta mañana, esta mierda. Venga, déjeme ver. Es que yo la arreglé, yo tiré de hoy anoche y no sé qué pasó. Venga, va. Dime. Yo vine para ver si tú me consigues un trabajo contigo, ¿tú sabes? Porque te vi gabeando y no te sabe gabeando. Usted lo va a enseñar. Sí, yo, yo me gabeo y lo hago muy bien. A ver si. No, espérate, tranquilo, mi niña. Entonces necesito que tú andar contigo, esa guardaespalda, esa gente que todavía me pedí yo, lo jalo así, ¿qué pan de tú vas, carajo? Pues, hoy no funciona, pero anoche yo, esto es... ¿qué le pasa? Me hizo que nada más. Cuidado si te quedas ahí abajo, no te hagas echar todo. No, 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 déjame decirte que para ser superhéroe hay que ir al gimnasio de... Claro, yo no voy. No se nota, sí. No tiene que decir más nada. Entonces vine aquí a este programa para ver que tú me hiciste un trabajo andando contigo, yo te quito esos pedidores y digo, vea, capón de va, carajo, y lo hago con esta pendeja. Tú estás contratado a partir del próximo fin de semana. Sí, pero... Ustedes muy confiados. Pero... No es Spider-Man. Hay que ensayando. Ok. ¿Y estos movimientos? Yo subo, yo subo lo difícil y me quedo ahí, pues ya yo me ganeo. Pero contigo... La nebrega es el momento Kodak. Entonces necesito un trabajito, a ver, prestigiosa dama. No, pero ya, ya lo emplearon. La picota está allá, la picota está allá, yo no tengo nada. La dama ya donde Rafael, que es el candidato. Yo hago lo que tú me digas, yo ejemplo... Ustedes tienen las habilidades para... Claro, porque es que necesita como candidato, necesita una persona hábil, que se menee, que tire tela, carajo, y que dé también a veces sus galletas, este impertinente. No, 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 pero no con violencia. No, así no, así no le suma. Muchas gracias. Podemos empezar con una pizza que tú me vas a buscar, pues yo en realidad no sé nada. ¿Tú sabes para qué yo te voy a contratar? Para que me le tire una telaraña en la cara a Alfonso Rodríguez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Tú vas a hablar. ¿Tú no vas a dejar el chisme a media? ¿Qué te hizo Alfonso? No, a mí no. Lo que pasa es... Dame un segundo, Cacata. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, cuando pasó lo de la muchacha esa, él dijo, yo no voy a estar como rapapá ahí, lavándole la cabeza a una tipa ahí. Y a mí eso me pareció como... Ah, sí, el comentario despectivo. Entonces recientemente hizo un comentario respecto a las doñitas y a los niños de los barrios pobres. Yo creo que uno no está en las posiciones públicas ni está en posiciones de liderazgo para ofender a la mayoría y a la gente más humilde y más vulnerable. Entonces, a veces, sobre todo cuando tú dependes hoy de una posición del Estado y de un salario público. Entonces, yo quisiera... Esas expresiones descarnadas. Mira, la gente sufre mucho en una sociedad como esta. Mucha violencia, mucha desconsideración, mucha exclusión. Para que encima de todo alguien vaya a los medios de comunicación a ofender. Y yo eso quería sacármelo de adentro. Yo no soy mucho de conflicto. Pero cuando abusan de la gente... Pero es un desahogo, yo te entiendo. Yo te entiendo. Cuando abusan de la gente que no se puede ofender. Porque tú estás viendo cara a cara la realidad de la sociedad. Para eso estamos aquí, en estos espacios. Y entiendo que quizás no lo hizo de la forma que tal vez se interpretó. Porque entiendo que no... Ese comentario es dañino, como tú le estás diciendo, pero bueno. Déjamelo a mí, que yo lo jalo que estás pendejado. Ahora... Pero él no vivía aquí, o sea que es probable que... A él se le ve como que él no sabe lo que es una gotera a tres de la mañana, ese señor. Es verdad, Rafael. Sí, por su físico. Yo era así de antes. No pasa que... A mí me echan brujería. Ah, pero ya se nota. Entonces, vamos a trabajar juntos usted y yo, ¿verdad? Desde hoy, ¿verdad? Tú sabes que es una cosita primero. Además, oye, te voy a decir una cosa y yo lo vi en una entrevista de Barack Obama. Ay, ese le va a ser... Ay, no, pero no. Esto es muy fuerte. Increíblemente. A Obama. Ajá. En Chicago, la comunidad negra, un poco medio lo discriminaba. Él era hijo de una mujer blanca y de un negro keniano. Gente que era de dinero. Entonces decían, tú eres una persona que no viene de un extracto humilde. ¿Cómo tú vas a entender la realidad de la mayoría de estas personas que viven en la extrema pobreza? Y él decía, es que la gente a la hora de votar no está mirando lo que tú tienes en el bolsillo, sino lo que tú llevas en el corazón. Es verdad. Entonces. Entonces. Eres un joven muy sensible y muy aterrizado. Te felicito. Yo espero que tú tengas lo mismo en el bolsillo, ya que Obama dijo. ¡Sí! Porque tres señores están en el resto vamos a estar con Rafael. ¡No me cambien! ¡Que la más se te dé tu vida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.